Música Ay, sobrevivir Qué malo el castigo de andar por la vida y vivir sin tus besos Ay, pobre de mí Que soy un muñeco tirado en la calle Si no te tengo cuando llega la noche Huele a fantasía Yo que siempre fui una bala perdida Me atrapaste el corazón Y si un día te llega el fantasma de los recuerdos No llores Cosas del tiempo Y si sientes que quema la llama que llevas dentro No llores Futuro infierto Ay, flor del jardín Que libren los sueños Que alegren mis días cuando estoy contigo Soy el sol de abril Lunita de mayo Viento de tarifa corriente del río Una noche de estrellas lindas y misteriosas Donde la aventura Surge en un momento Y te regala una canción Y si un día te llega el fantasma de los recuerdos No llores Cosas del tiempo Y si sientes que quema la llama que llevas dentro No llores Futuro infierto Futuro infierto Futuro infierto Futuro infierto Futuro infierto Díselo, Alvarito, díselo Futuro infierto Futuro infierto Plaquia Un momento Continuo Hablando 结束 Durante W 무�gli Gracias por ver el video.